y listo amigos ya tenemos listo nuestro lugarcito para empezar a decorar siempre les digo que es super importante también que nos motivemos que tengamos nuestra área super limpia con las cositas que nos gustan si somos un poco estresadas yo soy un poco aprehensiva bueno me hago un tecito si no el cafecito si ya al plano estamos en viernes por la tarde y nos queremos relajar de más bueno, si no una copita de vino lo que sea necesario para que empecemos a disfrutar el proceso de hacer galleritas y bueno, entonces tengo aquí una basecita giratoria no es necesario que lo ocupen la verdad es que se hace un poquito más fácil la parte de procesos de delineado pero bueno, podrían no hacerlo con basecita giratoria pero bueno, yo lo voy a hacer con esta y también nos vamos a acercar un punzón yo voy a estar usando estos Thingamajinis que también los encuentran en la tienda y... pero si no, recuerden que también sus mejores amigos van a ser los palillos van super bien y con eso va a ser suficiente para que nos ayude a romper alguna que otra burbujita que podamos tener entonces, vamos a comenzar con nuestro primer dinosaurio entonces si recuerdan les comenté que iba a haber una diferencia entre algunas manguitas que tienen por ejemplo duya y algunas que no iban a tener duya entonces estas van a servir porque son consistencia media con esta voy a estar delineando los dinosaurios y con aquellas que no tienen duya como esta vamos a estar rellenándolas ¿sale? entonces voy a destapar tantito mi duya listo y voy a comenzar entonces ancla un poquito y siempre es importante como ir levantando y como que se meten siempre les digo que aquí no es como un no es una competencia podemos irnos poco a poquito el pericure del dinosaurio y obviamente también los colores pueden ser a su gusto yo estoy haciéndolo en estos colores porque me gustan pero también si al a nuestro pequeño les gusta tal vez un poquito más verdes o cafecitos pueden hacerlo del color que ustedes quieran también si quisieran ustedes por ejemplo saber un poquito más a detalle las consistencias por ejemplo tips para poder lograr como un delineado mucho más estable mucho más limpio recuerden que tengo disponible mi clase online de galletitas donde vemos todo desde cero así que no hay no debe de haber estrés de que ay es que yo no sé hacer nada no pasa nada vemos la masa desde cero como estirar como lograr que no se nos deforme como hacer el royal icing también como evitar obviamente que se nos esté desbordando y si ocurre qué hacer entonces todas esas crisis las vemos también en mi clase y lo pueden también ver la información para conseguir informes en la tienda en línea o si no nos pueden mandar un mensajito corté un poquito de la de la manguita que no tiene duya y con esto voy a empezar a rellenar este pequeño siempre les digo que yo no sé si es como proyección pero me gustan mucho mis galletas que estén gorditas entonces gorditas y bonitas siento que el volumen también hace que luzcan súper bonitas y por ejemplo ya desde aquí no voy a ver aquí otra burbujita que puede ser fácil quitar por si acaso llegar a tardarme mucho en rellenar el dinosaurio cuando yo quiera regresar a esta parte no sea demasiado tarde y haya hecho costa y algo también súper importante es como que hacer una presión constante en todo momento porque hay veces que empezamos muy bien muy decididas o decididos y a mitad de camino como que ya nos va dando miedo y entonces vamos aflojando y obviamente eso también cambia y empieza a haber como lagunitas algunas partes como más hundiditas y bueno aquí no sé si están viendo que con el punzo trato de arrastrar un poquito del fresco para tapar la parte del pericure entonces a lo que me refiero es que a veces me empiezan como a hacer como mucha menos presión en otras partes más y entonces se empieza a ver como con bachecitos entonces no queremos eso queremos que en todo momento se vea llenito llenita nuestra galleta aquí la burbujita a veces es como muy superficial realmente lo que necesitamos en el punzón no es necesario meterlo como tan profundo para reventar esas burbujitas nuevamente aquí agarro un poquito de lo fresco y lo jalo hacia las esquinitas esto ayuda mucho como eso en algunos lugarcitos que son difíciles de llegar las esquinitas parecen patitas de tortuga bien vamos a acabar la colita vamos a voltear aquí aquí hay una burbuja no sé si lo van a ver como muy muy superficial muevo me gusta vibrar como chihuahua y listo y vamos a hacer la colita siempre en zonas que son como muy angostitas suele haber como cráteres hundimientos entonces muevo muy bien para que no llegue a haber algún tipo de burbujita listo vamos a llevarnos esta a secar y vamos a irnos con el siguiente dino listo llegó el turno del siguiente dino ahora aquí entre no les voy a decir yo no sé si hayan más personas como yo pero soy malísima pero malísima con los nombres de los dinosaurios para mí todos son dinos si alguien va por ahí es igual que yo por favor no me hagan sentir mal y acompáñenme mi sufrir pero la tienda si van a estar con el nombre correcto es que hay unos que son brontosaurio que es teosaurio entonces no velociraptor pero como no sé mucho va a ser dino bebé 1 dino bebé 2 y ya ustedes me van a ir entendiendo entonces bueno voy a comenzar con nuevamente a delinear con mi consistencia media esta vez con este color entonces la verdad es que una vez que entienden la parte de las consistencias yo les prometo que van a disfrutar mucho más los procesos de las decoraciones a ver aquí como que trato de unirlo si pasa eso pasa nada vamos a ocupar nuestra espatulita esta con eso esta con una burbujita entonces ok lo bajo otro poquito lo uno wow y continuo ahí paro giro aquí y la patita ay parece que estoy usando calcetintitos el bebé alguna vez me pidieron ya unas galletitas de dinosaurios pero específicamente me pidieron que no fueran tiernos y no saben como sufrir chicos tengo algo por buscar cosas demasiado tiernas pero bueno logré hacerlas de jurassic park según yo feroces pero no no pude adaptarlo con mucha sangre sentía que no era yo de hecho pueden si quieren ver las galletitas que hice ahí en mi instagram se los voy a dejar también por aquí para que me puedan seguir si no se emocionen así como yo con mis galletitas súper feroces de dinosaurio entonces vamos a rellenar ahora sí con la consistencia ligera y a ver les voy a mostrar aquí tiene como esta unión las manguitas que no tiene duya entonces voy a aplastar aquí un poquito la parte de la puntita y así de forma horizontal es que voy a cortar un piquito listo perfecto y ahora sí voy a empezar a rellenar me gusta a mí mucho especialmente hacer como movimientos circulares para ir acomodando el icing pero bueno al final también es algo que les vaya acomodando a ustedes antes de continuar rompo las burbujitas los calcetincitos del vino las botitas sus patitas y no sé si notaron que en el primer vino y en este segundo hubo zonas que no delineé como justo al borde y la idea es porque la quiero poner de un diferente color como las pancitas porque en mi mundo de dinosaurios tiernos si tendrían la pancita diferente si ustedes lo quisieran de un solo color también para simplificar tiempos al hacerla lo podrán hacer directamente hasta la orillita aquí hay una burbujita listo y ahora voy a ocupar de este que es un poquito más clarito para rellenar como esta parte de la jorobita y trato no de esperar a que seque porque me interesa de que se vean como unidos si quisiera que se notara mucho la diferencia entre ellos pues bueno si podría dejar secar primero esta parte y de ahí podría regresar más adelante a rellenar con ayuda de nuestro punzoncito listo voy a jalar recuerdan esas esquinitas difíciles ahí la jalo y muevo muevo aquí trae unas burbujitas además no sé si se dan cuenta como que cuando estoy trabajando y estoy tratando de explicar no puedo hacer una voz enérgica porque para mí es como que ¿saben? estamos en relajación siento que si alguien me habla aquí como fuerte todo puede pasar toda tragedia puede pasar entonces es como hablar suavecito listo no sé si logran ver como incluso ya se ve como más unido como si no hubiera habido alguna vez como diferencia entre ellos y ahora si algo súper importante es llevarlo a algún ventilador o si tiene una deshidratadora para tratar de evitar sobre todo una época de humedad o si ocupan colores muy intensos que se nos vayan a mezclar los colores listo también otro súper tip aquí casi siempre yo dejo mis galletitas muy al muy al borde es parte de lo que a mí me gusta hay personas que la dejan un poquito más adentro y es fácil que ustedes las puedan tomar de arriba pero como yo no lo hago me ayudo de esta palita o por ejemplo de las mentas que tenemos en la tienda para tomarlo y entonces siempre las tomo por debajo para que no se vayan a lastimar si yo lo tomo por arriba es muy fácil que yo dañe mi decoración pero si yo la tomo por debajo la cuido mucho más listo nos vamos y ahora vamos de regreso con vino 1 ya me van a ir entendiendo ustedes o si no los voy a decir por nombre el vino morado listo seguramente sus pequeñitos se saben y me podrían ayudar ahí bueno vamos a hacerles les recuerdo que había algunas partecitas que había dejado como no al borde incluso aquí en medio porque me interesa que se viera como toda la parte de debajo de la pancita de diferente color entonces voy a ocupar este como turquecita muy clarito para que sea el color de la pancita podría ser como llenarlo con mucha nada más con pura presión pero yo tengo una fijación y siempre me ha gustado delinear porque me ayuda a dejar como un acabado como más limpio pero les digo todo eso lo veo en mi clase y les prometo que les va a sacar muchas dudas y van a empezar a amar las galletas siempre me llegan como de es que estoy a los de odiarlas y nunca más hacer galletas entiendo he estado ahí y por eso les digo denme una oportunidad me he 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 Y listo, vámonos con el último vino Este creo que existe como si El T-Rex Que también soy súper fan Para los que no saben, amo todos los memes del T-Rex Con las mini manitas, no sé por qué me llegan al corazón Escríbeme en la cajita de comentarios Y es igual que yo, amo en serio todo lo de los T-Rex Realmente me dan mucha ternura Voy entonces a ocupar Mi consistencia media Y voy a comenzar por la boquita Y listo, vámonos con las mini manitas Y listo, vámonos con las mini manitas Listo, y así nos lo vamos a llevar a secar esta primera parte Y sigamos con este bebé Ya hice una ligera costrita Ya me caí bien nada más de verlo Y vamos a ponerle la parte de la pancita De este mismo color que es el turquesa como clarito Aquí por ejemplo No lo voy a delinear Para mostrarles como era la que les decía Que con pura presión y movimiento Y ahora voy a ocupar El color mostaza que hicimos Voy a tomar igual en la consistencia media Listo, nos lo vamos a llevar a secar Y listo Vamos a seguir con nuestro dino morado Que ahora que recuerdo Vean, o sea, tanto me causa conflicto No saberme los nombres específicos Que serían los que son cuello largo ¿Cuál era pie pequeño? Pobre Willy no se ríe por respeto Pero me pone una cara de no puede ser No soy niño, lo siento No me gustaban los dinosaurios Pero bueno, voy a decirlo así Cuello largo según yo sintiéndome experta Vamos a ponerle los últimos detalles Que van a ser unas manchitas Originalmente había pensado Unas manchitas color moradito más oscuro Pero también se ven súper bonitas estas amarillitas Y creo que le va a dar un toque un poquito más divertido Entonces, vamos a hacerle Una, unos tres Aquí en la La parte del ojito Podría ser completamente pintado Con plumón comestible O con jelly roll Por ejemplo Que es no tóxico O con los rainbow dots Lo que ustedes prefieran Podría ser también ser con icing Pero le voy a hacer el icing solamente para el ojito Y la boquita Tiene aquí como una pequeña hendidura Nuestro cortador Para que sepan que ahí va Nuestra boquita Ahí está Que se vea sonriente También tiene aquí La vamos a poner aquí Como una naricita Voy a agarrar Voy a agarrar un poquito de matizador Old Rose De nuestra marca Y es que le voy a marcar primero La chapita Como del cachetito Para que cuando yo le ponga la parte del icing El ojito No lo vaya a lastimar Más o menos Lo voy a poner aquí Así Para que me quito el cedento Un poquito Ahí está Y voy a cortar Un pedacito Pequeñito De mi De mi Manguita Y vamos a hacerle Ay no Así se ve súper bonito Creo que así se lo voy a dejar Originalmente Igual lo voy a hacer aquí Para que Digo si les gusta más Otra idea Pero es que creo que quedó tierno Ya la estaba dejando chimuela Entonces vamos a ponerle Sus vientitos Pero como yo no la quiero feroz Se los voy a dejar redondeaditos Que se vea tierno Que se vea Se ve como súper ñoñis De que así sería mi amiga en la escuela Bueno si quieren una T-rex cool Lo hacen así como Como bien picuditos Pero si la quieren más ñoñis Como la mía Ahí la pueden dejar Y ya quedó Este pequeño Y listo amigos Acabamos nuestros hermosos dinosaurios Vean que bonitos Este bebé Ojalá que le hayan pasado súper bien Ojalá que hayan aprendido cositas nuevas Y recuerda que puedes conseguir Todos los productos Para poder lograrlo Desde los cortadores Los insumos Los colorantes Lo que ustedes necesiten Estamos a la orden En nuestra tienda online Que es www.latienditapastelera.com Ahí nos puedes Ahí puedes hacer la compra en línea O si no también nos puedes mandar un mensajito Y con mucho gusto te ayudamos Entonces ojalá que les haya gustado mucho Recuerda suscribirte a nuestro canal Para que sigas viendo El nuevo contenido Que vamos a estar haciendo para ustedes Y ojalá que nos sigas Y pues ya Ay que emoción Ya quiero verlos en el próximo video Les mando un besote Oiga ¿Y no hay una para el camarógrafo? Sí Oiga gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!